Una nota diferente. ¿Dónde fuimos? A Tigre. Y vaya que encontramos una nota diferente. Realmente, una nota... Y notas interesantísimas. Porque estuvimos recorriendo toda la costanera de Tigre y ver cómo la gente llega de todos lados, llega a pasar con sus hijos, los chicos, los amigos, los compañeros de estudio, a remar, a pasear. Miren ustedes qué bueno, qué bárbaro. Bárbaro, lo que vivimos en ese sábado caluroso, pero hermoso sábado, y es para recordarlo. Y bueno, lo traemos plasmado en imágenes con todas las notas de toda esta gente que vacaciona de esta manera. O sea que hay muchas formas de vacacionar. Y esto es uno. ¡Gracias! 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 Días sábados y domingos es un poco jorobado, hay mucho accidente porque hay mucha gente que no sabe remar y bueno, no respeta lo que tienen que respetar, ¿no? Bueno, entonces... Bueno, muchísimas gracias por la nota y bueno, que tengas suerte y que sigas pasando un día libre. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Sergio, acá me tenés en compañía de un señor que me encontré, él se llama Santiago. Santiago, comentame un poquitito de cómo lo estás pasando, ¿sos de acá? Bueno, vine con un grupo de amigos y amigas y la verdad que lo estamos pasando muy bien. El día es espléndido y venimos a remar porque tenemos pensado irnos de vacaciones a remar por el Río Negro y a la Península Valdés, así que estamos haciendo un poco de práctica por aquí para ver de qué se trata y bueno, disfrutando de este día fantástico y de la gente. Mirá que buena, sé que tus vacaciones son bastante largas estas. Van a ser, sí, bastante largas y con aventura. Estamos todos inexpertos, así que no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Uy, esto sigue de alto riesgo. Bueno, comentame un poquito, ¿sos de acá? Soy de Ballester, los otros chicos son de Capital y trabajamos casi todos en el ambiente de la ciencia y bueno, ya te digo, estamos preparándonos a ver con qué nos encontramos. Bueno, entonces y vieron algunas chicas lindas por acá. Mirá, vos sos la primera que vemos, linda. Hemos visto varias, vos sos la primera linda. Mirá que me voy con los chicos. Bueno, veníte, tenemos lugar en el kayak incluso, así que si querés probar, de paso vas conociendo. Me parece que me voy haciendo nota con los chicos, Sergio, te dejo re abandonado. Y a la vuelta lo llevamos un rato al compañero. A la vuelta de todo te vamos a buscar. Bueno, muchísimas gracias por la nota y que tengan mucha suerte, chicas. Soldaduras, mantenimiento industrial. Como todos los días, contamos con las empresas que confían en nuestros servicios. Montaje, soldaduras, tornerías, mantenimiento. Generando para Zarate trabajo a más de 40 obreros especializados. Creemos en nuestra gente y el constante crecimiento de nuestro partido. Winteker Carlos, Itusengó 2631. Teléfono, 43 1689 Zarate. Maderera Misiones. En Sara te ofrece maderas en general, fabricación de muebles y machimbre. Consulte nuestros precios y la calidad de lo que ofrecemos. Avenida Antártida Argentina, 2155. Teléfono, 0348715 472 483. Antártida Argentina, 2155. Maderera Misiones. Si digo la verdad, miento. Imágenes y palabras que reviven personajes reales y fantásticos. Con envidiable sentido del humor, mezcla de inocencia y picardía criolla. Poniendo en juicio su propia cordura en sus relatos. Dejaron sin saberlo, con sus ocurrencias, un verdadero antídoto para superar duros tiempos. Por eso, si digo la verdad, miento. En cada historia, un homenaje a mi gente. Cuando elegimos comprar nuestro auto, la decisión es Grupo Pacheco. Nuevos y usados con la mejor permuta y financiación a su conveniencia. Usted sabe. Visítenos para que juntos hagamos el mejor negocio con la mejor garantía. Avenida Lavalle 2040, Sarte. Teléfono, 03487-430869. Por velas y saumerios artesanales e importados. Sol, artesanías, librerías, fotocopias. Artículos de santería. Sol, artesanías. Y ahora, ropa hindú y accesorios. Sol, artesanías. Rivadavia 1228.